Y el género del bebé es... ¡Tres, dos, uno! Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Yo soy Mauro. Yo soy Bauli. Y hoy venimos con un video bastante esperado. La revelación de sexo de nuestro bebé. Este video va a estar como contado un poquito desde acá y se nutre con las imágenes del día. Es como un blog de varias cosas. Vamos a mostrarles el momento en que elegimos a Sebas, le dijimos y su reacción. La entrega oficial. Y pues ya como las actividades, el la, 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 como lo que se desarrolló durante la revelación. Y al final, pues como las palabras que dimos a nuestra familia, un poquito de esas palabras y pues... La revelación. El momento. El día no empezó el día, sino la noche anterior. Llegamos la noche anterior a poner unos, como unas pompitas de papel machés eso, de rosado o azul. Ajá. Como ustedes saben, nosotros no teníamos ni idea si iba a ser niño o si iba a ser niño. Mientras nosotros hacíamos eso, en las diferentes casas, como en la casa de la abuela, en la casa de tu mamá, en la casa de mi mamá, se cocinaba. Porque, pues, algo muy bonito fue que todos se ofrecieron a ayudarnos. Y dijeron, yo hago esta parte. La abuela dijo, no, yo hago esta otra parte. No, yo les ayudo con esto. Incluso ya había macho mucho, entonces yo les dije no. Alto. Calma, por favor. A Paulis y a mí nos gusta tratar de mantener todo simple. Yo siento que cuando uno pone tantas cosas, llega un momento de estrés que comienza a ser feo. Que comienza a ser uno como un organizador y no disfruta... De los momentos bonitos. De los momentos bonitos. Entonces, a mí me gusta sí que sea espectacular, pero también que sea tranquilo, que sea simple, que sea casual. Como dice Mauro, desde la noche anterior, pues, estas tres mamás estuvieron como en el proceso de elaboración de comida, de pasabocas. Nosotros teníamos la idea de hacer un brunch porque, pues, la reunión fue por la mañana, como de 10 a 2, 3 de la tarde. Entonces, era la idea como comer rico y, pues, compartir. Comienza el día y comienza lo más bonito, la decoración. Siendo las 7 en punto de la mañana, empezamos con este farabulloso día. Para la revelación del sexo de nuestro, ¿verdad? Sí. Anoche empezó la jornada. Bastante largo. Ajá. Y Cindy, que es la doña de Party Pumps, que aquí les dejo el arroba. Party Pumps. Ella me decoró mi fiesta y, la verdad, todo el mundo tuvo que ver con esa decoración. O sea, me quedó muy hermosa. Party Pumps. Y, obviamente, la llamamos y le dijimos, Cindy. Ayuda. Necesitamos porque, obviamente, nos gusta mucho su trabajo. Para decorar las celebraciones y todas las cosas lindas que hay en decoración. Así que les vamos a mostrar el salón y el proceso. Bueno, estas cositas las pusimos nosotros. Las hizo Paulis con su mamá, con una amiga, Yola. Acá está el muñeco. Un peluchito. Y acá está Cindy. Bueno, si ella la conoce. Que vino a salvarnos la vida. Si ella la conoce, ella es una dura y hace recolecciones como esta. Vamos a poner imágenes para que ustedes vean y la llamen y le digan, hazme todo. Siempre. Obviamente, nosotros por eso la llamamos. Porque, de verdad, todo el mundo tuvo que ver con la decoración del cumpleaños. Bueno, chicos, chicas. Acaba de llegar este man. Que se llama, ¿cómo se llama? Osito. Osito. Y, entonces, estábamos discutiendo acá. Que siempre piden como, ay, no, qué chévere que cuando están de novios, de esposos, les regalen a uno. Lleguen así como, oh, no. Mira lo que te traje. Si a ustedes les regalan, encuesta. Un osito así pequeño. Y Cindy decía, tengo uno más grande. Así. Y ustedes, claro, dicen, ay, amor, qué lindo. En tres meses no creen que están aburridos. Y ya lo dicen, ¿dónde pongo esta miércoles? A mí me regalaron uno, pero no tan grande como ese. ¿Y dónde lo tienes? Bueno, chicos, ya terminamos la decoración. Bueno, Cindy, yo no hice nada. Sí, nosotros hicimos barra. Hicimos el desayuno. Bueno, tampoco lo hizo tu papá. Ella es una dura. Queda muy bonita. Acá les dejo, recuerden que este es el arroba de ella, para que ustedes la elijan, porque es la mejor. Pueden confiar todas sus fiestas. Sus celebraciones. 100%. Con ella. ¿Cómo te pareció la decoración? Me encantó. No sabía cómo era porque Paulina me había mostrado, pero me encantó mucho. Sí, está muy linda. Y es así. Muchas gracias. Muy bacán. De verdad, muchísimas gracias, Cindy. Y bueno, siempre estarás en nuestras fiestas. Eso sí, seguro. Tal vez te lo siento. Ay, gracias. Obviamente, como nosotros hicimos cosas tarde, pues empezó a correr el tiempo, no estábamos listos, ya iba a empezar a llegar la familia, los amigos, y pues estábamos así como tensionados. Yo no. Bueno, yo. Les cuento una infidencia. Yo hice macarrons para la celebración. Muy lindos quedaron. Muy lindos, quedaron preciosos. Luego se los muestro. Pero, por el afán, no alcancé a hacer la crema. No se entregaron, no me agarró. Entonces, no se entregaron, no les pude dar. Entonces, pues me sentí mal, pero pues bueno, los tengo guardados para las baby shower, porque pues igual, pues yo los congelo, entonces no pasa nada. Lo bonito que pasa ahí, es por ejemplo, llega tu tía Lina, que es súper, súper formal, súper amable, y se puso la 10. Yo tenía la responsabilidad de hacer unos pinchos de fruta, pero a mí me dieron otras cosas y se me fue el tiempo y tu tía nos ayudó, nos salió la vida. Si no hubiera sido por ella, otra cosa que no salía. Pero ya llegó toda la comida, se armó. No sé si le tomamos fotos. La verdad, no sé si grabamos. Pero como el que les voy a resumir muy rápido. Pauli se armó una cajita, muy bonita, de cartón. Se puso un papel de cocina, se llama. Un sello que decía... Bebé Martínez Romero. Ajá, que lo hizo tu tío, nos lo imprimió. Ajá. Un sanduichito de pollo. Un pincho de quesito con tomate. Y un pincho de frutas. Esa era como la porción de las personas. Además había versión vegetariana. Y en la mesa había muchas cosas ricas. Había bib de pimentón con unas tostaditas. Había como nachitos también para el bib. Había ceviche de mango. Había gelatina de colores. O sea, había muchas cosas muy bonitas y todas muy ricas. Yo casi no alcancé a probar porque estaba ocupado. Y cuando fui a probar ya se había acabado todo. O sea, que se vendió al 100%. Sí, mi abuela también hizo torta. Una torta de... Es que a lo mejor no sé si es vino. No creo. Bueno, bueno, es un chocolate con chocolate con algo. Muy delicioso. Las empanadotas. Unas empanadas ricas también vegetarianas y normales. Infusiones de agua, de vino. Tinto de verano. Tinto de verano. Gaseosita, tinto de café. Digamos que la comida salió muy bacana. Y la gente le gustó mucho. Entonces, por ese lado, gracias a todos. A las mamás, a las abuelas, a las tías que nos ayudan. En este momento nos vamos a devolver un poco en el tiempo. Porque durante ese proceso en que nosotros estamos arreglando todo, ¿para qué? Para bajar la comida, para servir, para arreglar, para decorar. pues como nuestra parte porque pues la decoración principal ya estaba, llegó Sebas. Sebas fue el encargado de pues la revelación, como de la revelación como tal y pues esto pasó unos días antes, casi una semana antes. Llegó la hora de revelar a la persona que revelará el sexo de nuestro bebé. ¡Woo! No se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Bueno, le pedimos el favor a Sebas de ser nuestro cómplice. Bueno, no es cómplice. El cómplice del bebé. Seré su mejor amigo. Para que pues él sepa el sexo del bebé y luego nos va a enviar un video mostrando su reacción. En un futuro después ya cuando lo conozcan ustedes. Pues mostrando su reacción a el sexo del bebé y bueno, pues le vamos a entregar hoy el sobre que nos dieron en el hospital. Guardamos el sobre en este libro que se llama Armonía. Así no es el nombre del nombre. En este momento de nuevos nombres extraños no es así. No se llama Armonía. Sebas, ¿estás listo? Uy, qué miedo. Sebas, coloque la mano acá en el libro. Jura solemne. Sebas, ¿jura solemnemente mantener en secreto la identidad, el género de nuestro bebé hasta el primero de septiembre sin que nadie más sepa? Sí, lo haré. Sebas, promete encargarse de los pañales de la universidad. Sebas, ¿se compromete a organizar la mejor revelación en secreto para que nosotros no nos enteremos? Sí, lo haré. Por el poder que me da el tratado de Armonía de Walter Cristo. Sebas, nosotros no sabemos si se ve ni siquiera ahí. Sí, no. No lo hemos mirado, nada. Nosotros, no sé tú. Listo, no nos quedó nada. No nos quedó nada. ¡Uy, que me está acá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué nervios, Sebastián! ¡Aléjate de mí! Quiero darles las gracias por la confianza que me han dado y en serio me alegra mucho también hacer parte de ese proceso. Escogimos bien, amor. Sí, escogimos bien. Oiga, voy a aprovechar que Sebas está acá para aclarar que nosotros dos no somos hermanos. Somos hermanos de Santi y yo. Sebas llegó con la caja y eso entre Paulis y Sebas se escuchaba en todo el conjunto una locura como ¡Pero cuidado, va bajando mi mamá! ¡Pero cuidado que no se vea acá! Se logró y Sebas se puso la 10 como el... Perro guardia. Sí, como un perro guardia. Este man se le encargaba el desayuno. Desayuno servido. Tamalito, fruta, arepa. Arepa sorpresa porque viene con huevito. Hola. Porque el bebé necesita su desayuno. ¡Ah, comer! Ojo, como el hombre se toma a pecho su labor. Acá me toca desayunar encima porque hay gente, no voy a decir quién, pero... Y me tocó traerme aquí las gafas de Poker Face. Ahora no voy a delatar nada. Un par de haces. A ver, intenta acceder al... No quiero, no quiero... No quiero usar la fuerza bruta. No quiero usar la... No, sacar el texel. No, no, no va a ser normal. Se me viene yo le indicaba. ¡No! Por ahora me voy a cambiar porque estoy en pijama. Soy el más esperanza, pero como el más ansioso. Ajá, no se puede confiar. No lo puedo confiar. Siempre he querido ser tío. Sí, a mí me dijeron, ven, nos ayudas a bajar las cosas. Y ya iba con las cosas en el ascenso y me dijeron, no, mejor devuélvase y cuide esa cara. Sí, es tu misión, es tu misión. Bueno, ya empezaron a llegar todos los imitados, ya pues nosotros nos pudimos cambiar y... La barriguita estaba súper, súper, muy buena. La barriguita estaba muy linda. Y nosotros tuvimos una idea que les va a gustar mucho a ustedes que está acá en el video, pero también nosotros queríamos que como recuerdo, o sea, no es para que digan, ay, le atinó o no le atinó. Si no era a nuestros familiares, a nuestros amigos, diciendo qué creían, entonces acá les vamos a dejar un rapidín. Nosotros pedimos que todos vinieran de blanco, no como algún color específico, y les poníamos, o ellos se ponían un sticker si eran team niño o niña. Entonces les vamos a pasar aquí un recuento rápido de lo que dijo cada uno en este momento. Bueno, yo soy el abuelo y va a ser... Ajá. Soy el tío David, por parte de la mamá, y yo creo que va a ser niña. Yo soy el primo Toño, yo creo que será niño. Yo pienso que si Dios los tuvo en cuenta, les va a brindar una parejita como Zetio, por ese amor tan grande. No puede ser. Sí, sí, así va a ser. Yo pienso lo que existo. Un niño divino. Eso. Yo soy Santi Maye, y creo que va a ser una hermosa niña de ojos verdes, con la sonrisa de la mamá y con el amor a la música del papá. Hola, yo soy Spider, y yo creo que va a ser un hermoso, y va a ser grande y fuerte niño. Yo soy la tía abuela Dorisita, y creo que es niña. Hola, yo soy la tía Pau, y yo creo que va a ser un niño. Yo soy Javier, y va a ser niña. Mi prieta, mi cielo, te adoro, divina mujer. Yo soy el tío, y la verdad, no es indiferente, lo único es que te vamos a querer mucho. Hola, mi nombre es Omar, y yo estoy seguro que va a ser una niña. Hola, soy el tío Emery, y pienso y deseo que sea una niña. Hola, yo soy la prima de Pauline, y digo que es niña. Hola, soy Diana, y va a ser una linda bebé. Yo soy Fabio, y creo que va a ser una niña. Soy la abuela de la próxima bebé, mía. Hola, soy Luisa, la prima, y creo que va a ser niño. Hola, soy Alejandro, y yo creo que es niña. Hola, yo soy Georgie, y creo que es niña. Yo soy Clary, y creo que es un niño. Yo soy María. Yo soy Rodolfo. Y estamos convencidos que es niño. Yo soy la tía, y soy Tim, niño. Yo soy Caro. Yo soy Nico. Y creemos que es niña. Hola, yo soy Yolanda, y creo que es niña. Hola, yo soy Estefany, soy la tía, y yo creo que es una niña. Yo hice una apuesta, y dije que era niña, pero yo quiero lo que Dios nos mande. Hola, yo soy Mappy, yo creo que es una niña, pero la panza es de niño. Yo soy la bisabuela, y soy muy feliz. Pero sin llorar. Pero muy feliz, y creo que es una niña. Mi nombre es Nelson, soy el tío de Paula, y yo creo que va a ser una niña. Hola, buenos días, yo soy el abuelo, y creo que va a ser niña. Yo soy Sebas, y yo ya sé. Mi hermanita y su esposo desde Canadá también nos dejaron su mensaje. Hola, nosotros somos los tíos, y yo creo que va a ser una niña. Y yo un niño. Y algunas personas sabíamos que por temas laborales y por otros temas, llegaban un poquito tarde. Ellos no alcanzaron como a estar en la grabación principal de eso, pero nos tomamos foto con todos. Ya se comió, ya se hicieron videitos, ya la gente tenía su sticker, todo venía perfecto. Entonces, Pauli se organizó dos actividades. Una que fue como un stop de nombres, que salió muy chévere. Este stop era nombres de niño y nombres de niña. Obviamente, los team niño pues estaban a un lado, los team niña a otro lado. Y cada uno tenía que, por orden de letra, ir poniendo un nombre considerado. La verdad fue muy chistoso, porque al final pusieron dos nombres muy extraños. No, y eso con la Q, buscando nombre de niña, pusieron Catalina con Q. Y nombre de niño, Sayajin. No, eso fue. Pero bueno, la pasamos muy chévere. Todos se rieron. Ajá, participó mucha gente, que nos gustó mucho. Y entonces ya después, siguiente actividad. La siguiente actividad era ponle el chupo al bebé. Ajá, Lulu, la prima de Paulis, nos hizo un súper bebé, muy lindo, que era imantado. Entonces, comenzamos así a pasar gente al azar. Sabíamos, o sea, nosotros no obligamos nunca a nadie que haga actividades. Entonces, pasamos a gente que quería pasar. Sí, pues nuestros papás, hermanos, amigos, y bueno, la verdad, pues todos gritaban como ¡Hala, échale izquierda! Y la persona iba así, échale, o sea, fue muy divertido. Para este momento, ya había pasado unas horitas. Ya queríamos, nosotros ya queríamos saber, la gente ya quería saber. Entonces, ya preparamos el espacio, nos pusimos en una disposición como muy linda, todo estaba muy bonito. Yo siento que todo estaba como muy perfecto y salía como muy bien. Entonces, nos acomodamos, las personas se hicieron al frente de nosotros y nos dispusimos a hacer unas palabras. Palabras que no tuvimos el tiempo de planear. Dijimos la noche entre, vamos a hacerlas y no las hicimos. Porque estábamos muy cansados y nos quedamos dormidos, porque nos quedamos, o sea, estábamos hablando de cosas pendientes, hicimos las palabras y entonces, pues, yo inicié. Sí, bueno, la verdad, mención especial para tus amigos que nos ayudaron con el tema del sonido, que no teníamos, se escuchó perfecto. Y, pues, Mauro empezó a dar sus palabras. Yo no pude dar palabras porque, la verdad, estaba muy, muy llena de emoción. Entonces, no, yo hablaba y ya era como en la oda. Pero nuestras palabras... Eran de los dos. Sí, las palabras eran de los dos. Sabíamos más o menos qué queríamos decir. Obviamente, no es que me apersonen las palabras, pero yo fui el encargado, por lo menos de este momento, y quedaron así. Todos están acá, son personas muy especiales, que además queremos que nuestra hija o hijo puedan tener sus vidas, porque sabemos el valor de personas. Llevaba pensando qué decir ahorita, y creo que una analogía muy buena es lo que pusieron en la cara de afuera, que son los pañales y las toallitas. Porque seguramente nosotros como papás la vamos a cagar mucho. Y eso significa eso, y sabemos qué vamos a hacer, y vamos a tener la mejor disposición, el mejor cariño. Paulis, como mamá, lo hace y lo está haciendo muy bien. Entonces, pues, esperamos tenerlos mucho tiempo en la vida, tenerlos a los nuevos abuelos, a los nuevos tíos, a los amigos, a los mis abuelos, y que estén siempre como están ahorita, con la mejor energía, y que estén nosotros dos también juntos mucho tiempo. Paulis. ¿Qué puedes hablar? Bueno, Paulis dice que los quiere mucho. ¿Qué me dice? Me dice por interno que los lleva en el corazón. Bueno, muchas gracias, y como siempre, todos nuestros pasos, siempre ya sean en oraciones, con bendiciones, con meditación, sea el modo de creer que está acá, ponemos todo nuestro corazón en lo que sea, no nos importa. Es muy chévere decir, es niño o es niño, pero en realidad a nosotros no nos importa mucho eso. Queremos que siempre esté bien y esté muy acompañado. Y sea muy feliz sobre todo. Así que, a la carga. Bueno, ya llegó el momento de la revelación. Nosotros queríamos como que nuestros padres y hermanos... Sí, lo vivieran en primera persona. Y pues habían otros amigos que estaban encargados de hacer el papelito. Entonces, pues como que se organizaron, toda la gente se hizo atrasito de la cámara, pues para poder grabarles a ustedes esta toma. Sebas fue muy crack. Sí. Sebas fue muy crack. Y Sebas tenía esto preparado, se llevó a las personas a un lado, les dijo la instrucción, vea, es esto, no miren por acá porque esto dice de qué color es. Entonces es eso, ¿no? Nosotros queríamos que nuestra familia no supiera, sino se enterara al tiempo que nosotros. Sí. Y cogió a nuestros amigos e hicieron como a Santi, al otro Santi el bajista, a Javier, a Omar. Bueno, todo el combo estaba ahí, estaba Spider, estaba Sebas y Sebas lo hizo muy bien mientras Georgie y Clarita estaban con la cámara. O sea, estábamos súper ayudados. Sí. Y ahí iba subiendo la tensión como chévere, como una tensión bacana, como una tensión como ya quiero, ya quiero, ya quiero. Yo estaba muy muerta de eso. O sea, estaba como... Eso fue muy chévere. Entonces fue como subiendo, 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 subiendo y comenzamos el conteo. ¡Vamos! 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 Dios les bendiga.